¿Qué buscas? Estoy mirando a ver si venden flequillos porque los venden, que están en Aliexpress, pero pues sí. Venden flequillos y la gente yendo es a Turquía, chaval. En vez de venir a Primana, aquí a poner un flequillo falso. Qué bonito, chicos, todos los peines que han sacado, ¿eh? De Briggi Briggi y de todo. Qué chulo. Los quiero todos. Estamos en directo. Estamos en directo ahora mismo para que hables a Turquía. ¿Qué pasa, mis guerreros y mis guerreras? Hoy vamos a hacer un vídeo en directo, un blog, comprando cositas en Primark. Hemos venido a Madrid a ver una cosa de Stranger Things, que la verdad que está muy guapo. No sé cuándo subir este vídeo, ya se habrá pasado Stranger Things y tal. Sí, da igual. Pero así es, esto es en directo. Y hemos venido al Primark de Gran Vía, que hacía mucho que no veníamos. Es donde más cosas hay, en Madrid. Y la verdad que se está bien porque hace fresquito y afuera hace un calor de muerte. Así que vamos a dar una vueltecita por la ropa de chico y vamos a ver qué hay. Porque últimamente en el de Isla Azul, que es al que más vamos, hay muchísima ropa muy guapa. Y vamos a ver aquí si hay algo de rebajas, que muy pocas veces lo hay, pero a veces encuentras algo. Así que vamos a verlo. Camisetas de guiris. Son camisetas de guiris, pero están guapas. Hay muchísima ropa para guiriflautico porque está claro que Primark de Gran Vía es como un monumento ya madrileño. Yo también quiero salir en tu vídeo. Para toda la gente que viene, o sea, mirar todos los productos que hay de recuerdo, ¿no? Sí. Oye, pero a mí me parece guay. Está bien, está guapa. Vamos, que yo la quiero para mí. No, está guapa. Me la compraría hasta yo, en verdad. Madrid León. Toma, toma, toma. Dice... Ah, pero si es que esto es una zona para eso. O sea, ¿qué acabo de decir? ¿Me escuchas? Yo creía que era en plan broma, o sea, que venden cositas y una maleta de Madrid. Una maleta de Madrid entera. Con guirarras. La deberíamos tener, a lo mejor, ¿eh? No, sí. Con chulapos, mira. Con mochila. Madri, la mochila. Mochilita, bolsos, unos calzoncillos que pone Madrid. ¿Me explicas esto que te compras yo, no? Para mis huevos. Para tus huevos madrileños, ¿eh? Eso ahora sí que podemos decir por huevos madrileños. Bueno, te has pasado. Ahí no sé. Pues me voy a colar en su vídeo, porque está grabando con mi teléfono. Así que si os veo por aquí algo yo también interesante, os lo voy a enseñar. Y todas esas cosas. Le voy a pasar el teléfono, pero vamos, que me cuelo en su vídeo. Qué bonito, chicos. Todos los peines que han sacado, ¿eh? De briki-briki y de todo. Qué chulo. Los quiero todos. ¿Qué compras? Un truño de pelo. Un truño de pelo. Bien, muy bien. Muy guapo. ¿Eh? ¿Qué buscas? Estimilando a ver si venden flequillos porque los venden, que están en Aliexpress, pero pues... Venden flequillos y la gente yéndose a Turquía, chaval. En vez de venir al Primara, aquí a por un flequillo falso. En Aliexpress. En Aliexpress venden flequillo de chino, además. Por dos años. ¿Dos siempre es un flequillo de chino? Sí, una chino. ¡Mamma mía! ¿Al qué jevillo? Ya te lo he dicho, yo hace un momento en el canal. Ya no estás atenta. Y si vienes, pues sabes que como está en el último piso casi, antes de nada pues tienes que pasar por toda la ropa de chica, los complementos. Por eso dice lo que me comentaba en tu vídeo. Los cinturones. Los pendientes. Los pendientes. Las cositas. Estamos haciendo el rodillo. No de igual. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando te grabas con el mundo te mira. Pero a mí, ¿sabéis una cosa? Que me la suda. Yo estoy a tu altura. ¿Sabéis qué pasa? O sea, que yo no llevo muy bien el tema de grabarme fuera de casa donde esté. Pues a mí, ¿sabéis una cosa? Me la trae un poquito al pairo lo que piense la gente. Como que me la suda un poco, ¿sabéis? ¿Sabéis qué pasa? ¿Qué? ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa? Porque se quedan como impactados. Es raro, pero sí. Pero si en día se graba todo el mundo. Por eso. A mí me la suda. Sí, porque además yo veo aquí grabando así. ¿Pues ellos sí? Da igual. Bueno, vamos a seguir viendo coleteros. Y aluminas. ¿Eh? Mamá mía. Y mira qué cosas mamonas, sobre todo cuando te dejan las orejas por fuera. Han sacado los sellacos de oro ya. Hace poquito compré uno en Aliexpress, que os lo voy a enseñar, pero mirad los hay en el primaria. Es una jota de Jueves. ¿Cómo queda eso? Lo primero que se me ha venido. Es que no hay la fe. Y luego está todo lo del Harry Potter. Que llevan vendiéndolo como 30.000 años y la verdad que debe ser porque lo venden mucho o porque no venden nada. Porque no entiendo. La verdad, si Harry Potter se acabó hace un montón de tiempo. Ha pillado un carrito y va atropellando todos los tobillos que ves, chaval. ¿Eh? Atentos. Esa ha sido lista y ha levantado el pie porque ha visto que se iba a casa sin el dedo gordo hoy. Y lo que sepa es que a mí me pillan y no se va a dar la vuelta ni para pedirme perdón. No, no. Aquí a la gente se la suda, eh. Si te pega con el carro y te amputa un dedo, es mala suerte. Está bueno. Tengo que decir que con la coña del vídeo, es la primera vez que está llevando la cesta en su vida. Ay, porque no la llevas tú. ¿Qué tal la experiencia de llevarlo? Pues en la estoy llevando te digo una cosa porque es una cesta. ¿Y si no? Porque se fuera una bolsa. ¿Eh? ¿Qué opináis de la bolsa del primar? Que te van arrastrando por todo el suelo y te dejas el brazo, si te la pones en el brazo te amputa como la sangre. Bueno, eso estoy llevando la cesta. Mamma mía. Es una mierda de cesta. Ese sí que es guapo, eh. Él me dice, mira que guay, Oscar. Y luego me lo voy a comprar y dice, está un poco pata. ¿Eh? Está muy bien. Sí. Pero son 13 pavos y da perecilla, pero es muy bonito. 30 años más tarde hemos llegado a la zona de chicos. Mirad. Esas son las Nike React, se llaman, me parece. Solamente les falta el Nike y valen 10 pavos, así que. Bueno, pero son un rollo J. Hyder y... J. Willibert. ¿Eh? Son muy... Son la copia. Nike Max Zero. Y las TN. Estas serían las TN. O sea, es que las copian todas. Que luego hay algunas que están guapas. Lo que pasa que a mí una copia no me gusta. Me gusta una zapatilla más inventada, ¿sabes? Eso huele un poquillo. Esta por 10 pavos sí que está guapa, porque yo qué sé, yo no la conozco, por lo menos las zapatillas, ¿sabes? Sabéis, aquí están las botas militares que me vienen a enseñar. Sí me gustan y no tengo bota negra, pero me da un poco de pereza de comprarme una bota negra a la vez. Bueno, pero este es un vídeo para recomendar cositas, ¿vale? Eso sí. Entonces, a los chicos que queráis que son los tipos de botas, que son como las que nos ponemos ahora a las ticis. Está muy bien. Cuando nos fuimos de viaje estuve buscando mochilas para comprar para que fueran grandes. Mirad esta que tocha, aquí para meter el agüita. Y esta, aunque es súper cantosa verde, también me mola. Esto lo malo que no te lo puedes poner con todo, pero esta está guapa, ¿eh? Y valen poquito. En la zona de las mochilitas, las riñoneras y todo esto, la verdad que están muy guapas también. Valen 7 pavos, 8 pavos, 9 pavos, yo qué sé. Están guapas. Ahora que se lleva con todo, de riñonera, de bolsitos, yo llevo uno siempre negro y riñonera igual he querido una grande para llevarme de viaje. Al final, no sé qué dice, me compré una en el Decathlon y aquí hay de todo. Mira, esta está guapa también. Son grandecitas. ¿Cuánto vale? 9 pavos, hija, estaba útil. ¡Mamá mía la que estás armando! Mira, es que le quiero enseñar una cosa a tus seguidores. A ver, a ver. Como muchos son los míos, pues me preguntasteis hace tiempo con un cinturón que me enviaron de Sein y le tenéis ya en Primarko, 6 euros, va por tallas y te pones para los festivales sobre todo, te pones el cinturón y tienes los dedos. ¡Qué bien, ¿no? Entonces, por si os gusta, que yo no tengo, lo voy a dejar, pero he venido aquí a postar a enseñaros. ¿Vas a ir a Guachela? Lo recomiendo. ¿Vais a la calle Conchuela o algún otro sitio? ¿A la calle Misco? A la calle Mis Pelotas Madrileñas. Están rojas así de lucha también. No sé, están guapas, la verdad. Yo porque luego tengo muchas, pero molan. Bueno, vamos a ver qué hay de chico por aquí. Mirad, está guapa, la verdad. Mira, esta retro de Miki también está muy guapa. Son 10 pavos. Está mola. ¿Qué la estás rebuscando? Que ella se compra los pantalones de chico, es el truco que tiene. En la talla más pequeña, para que le queden anchitos. Y la verdad que están guapos y son más baratos, ¿eh? Porque si hay pavos un pantalón de estos de chándal, la verdad que están muy bien. Qué tontería, la verdad que me voy a comprar uno, yo creo, de estos. Son muy bonitos. ¿A que sí? Tienes incorto y te los pones un montón, que los han manchado en hierra, pero bueno. Yo me compré la S porque me gustan anchotes. Me voy a comprar una S, acaban de ser pavos. Me voy a comprar esta y me la pruebo. Vamos a probar, una más. 2 XL, ¿no? Tienen que ser, eso es. Estas tienen que quedar muy grandes, son de aventurera. No entendemos por qué no las hacen en el color clarito que os hemos dicho hace un momento. Bueno, así es bonita también, oscura. Es más yo. A ver, a mí me gusta gigante. ¿Esta está bien? Sí, a mí me gusta grande. ¿Nos vamos de viaje? Claro, tiene que ser rollo así. Pues ya está, va a viajar. Y acabamos de encontrarla en gris clarito, que la verdad que es muy guay. Y nos la vamos a llevar los dos igual para cuando viajamos. Es un super bebé viaje. Sí, son muy cómodas, son 10 pavos y de verdad que luego te pegas. Llega con todo, son super cómodas, así que nos la llevamos. Así nos vamos a ir de viaje este año. ¿Te parece? Sí. Pues ya está, ahora, equipo a dos. Luego me preguntáis, ¿dónde te compras? ¿Qué más impiedos y cuántas? Pues mirad, bien barato. Ahí estamos. Y esto sí que está bien, mirad, los bañadores, tres pavos. Que este de cebra, si hubiera una S, también me lo llevo. Que es cantoso, a mí me gustan las cosas disimuladas. Va a ser que no, porque son todo XL, por eso vale tres pavos, ¿vale? Y los otros están guapos también. Lo que pasa es que tengo muchos, pero mirad, este está muy guapo, hay otro de serpiente. Y los normales, que valen tres pavos, están cojonudos. Yo, todos los bañadores que tengo son de primar. Y cuando se te rompan, que no se rompen, porque me he puesto cien mil veces el mismo bañador, pues te compras otro, pues valen tres pavetes. Y este por tres euros también, tío. Con bolsillos y todo, la verdad que está bien. Mirad, esto es lo bueno, por tres pavos. Mirad, camisitas de primar, que últimamente la está haciendo muy guapa, la tela y todo. Cinco pavos. Yo os doy un truqui que yo lo hago, a esto, te lo pones. Yo, con el de la santa de la comida, una botanita, y si le añades un cinturón, y vas a un guapa. ¿Y si eres un titi? Y si eres un titi descalizado, abierto, abierto. Está guapa, pero está potente, por cinco euros, me la compro, ¿eh? Por cinco euros, además bien grande, como que molan más anchas todas estas camisas, la verdad. Son como muy oversize. Por cinco euritos me la llevo, ¿eh? Está bonita, ¿eh? Mira qué lujo. La excusa perfecta para llevársela, por cinco euros se la lleva. Hace bien, que en verdad luego soy yo la que se compra todo el rato ropa. Así que cómprate la muerte. Oye, es que yo siempre le animo a que se compre ropa, ¿eh? De hecho, me enfado cuando no compra porque me siento yo fatal. Porque somos así. En fin. Mira, y más pantalones, todo de rebajitas, siempre. Cinco pavos. Siempre hay cosas de rebaja, cinco euros. Es un pantalón naranja, botanero. A ver, ¿la S o la M? ¿Tú qué crees? Yo creo que la S. Te ve muy raro el color, por la luz. Mira, el mazo, camisetas de Goku y esta, para hacerte el conjunto con el naranja o del Naruto este a quien le guste, que a mí no me mola, pero bueno. Qué guapo, tío. Mira, hasta el Juego de Tronos. Oye, pues están guapas, ¿eh? Por siete euros, macho. Mira, de Space Jam, qué guapa. Eso sí que mira. Y hasta de Tupac, qué camisetas más guapas. Mira, de American Pie, de Homer, de Wootan Clan, otra de Dragon Ball, de Witching Flan. Mira, de Kill Bill. Bueno, y yo la verdad es que no quería comprar nada y al final he comprado alguna cosilla, macho. Me has liado, ¿eh? Ah, me voy a pasar a mirar que estoy impresionada de las luces de Fryman. La verdad, vamos a ponernos así, mejor al revés. Así, que es más chulo el plano. Has comprado, pero en verdad has comprado tres cosas. Tres cosas, que me he comprado. Una camisa de cinco pavos, un pantalón de cinco pavos y dos chaquetas. Tienes 30 euros, dos suaves de venta. ¿Tú qué has comprado? Pues yo sobre todo, si te digo la verdad, que si te digas, que me lo como sea. Pero mirar que de cosas y que de... Sobre todo las camisetas. No me las compro porque tengo muchas y porque no me quiero gastar más dinero, pero todas esas de Dragon Ball por siete euros me las compraría todas por siete pavos. Y hay de Toy Story, no sé qué, hay de todo. O sea, es que la ropa de Primarkest estoy viendo aquí, chicos. La verdad que está muy guapa, es muy barata. Y tenéis de todo. Así que, vamos a pagar esto, ¿no? Y nos vamos. Vamos a hacer cosas, tengo hambre. Aquí está, hambre. Aquí está armando. Y nada, además, ya está aquí, acabo el vídeo porque sí, porque nos vamos. Así que, este es un vídeo diferente, una forma diferente de hacer un vídeo de Primarkest. Espero que os haya gustado. Nuestro Instagram es este que es el mío y este que es el suyo, que se me ha olvidado decirlo. Y si os ha gustado, dejad un me gusta porque eso me anima a seguir y me hace ver que os gusta este contenido. Suscribe de bla, bla, bla. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, te puedes quedar tú, dale. Y adiós.